La importancia amigos de ponerle primer a la pintura de aceite, otra vez. Amigos, la puerta fue pintada previamente con pintura de aceite y después creo que contrataron a otro pintor y él aplicó pintura de agua. Y ahora nos tocó batallar a nosotros, nos han contratado para pintar este pequeño departamento. Nada más que pues lo tenemos que hacer bien porque empezamos a lijar y se empezó a desprender toda la pintura. Y si no lo hacemos bien, pues obviamente nosotros vamos a ser los culpables. Así que no importa quién lo hizo, el pintor que contratan es el que la para. Entonces vamos a estar haciendo eso. Le vamos a poner primer también. Hasta acá arriba se va a despegar, miren, vamos a verlo. Nomás le metimos, miren. No podemos dejarlo así, tenemos que asegurarnos que esto quede bien. Porque el problema ahora es nuestro. Quién sabe quién habrá pintado, pero pues el señor o los pintores ya andan bien contentos en otro lado. Y no saben el problema del que nos metieron, mira. Pues ni vos, a seguir trabajando. Por eso es importante, amigos, seguir todo el proceso que sería lijar. Híjole. Va a ser toda, Robert. Mira. Una espátula en el horno. Sí, una espátula, Robert. Bájale, mira. ¿Dónde está la espátula, no? Sí, una espátula. Ya después que desprendan toda esta pintura, ahora sí después le metemos una lijadora. Le vamos a meter la 150. Mira. Ay, caramba. Mira. Se preguntarán qué primer le pueden poner. Bueno, le pueden poner hasta primer de agua sobre esta pintura de aceite. Pero se necesita una lijada, pero buena, para después aplicar primer de agua. Pero más recomendado puedes utilizar el primer de aceite. O el primer de Chillac Base de Hondipot. Mira. Ay, caramba. Pues ni modos. Ni modos. Pues así nos toca a veces, mira. Pero gracias a Dios, en este departamentito se cobró bien. Y se cobró bien porque es un repinte. Los repintes se cobran hasta tres, cuatro veces más que la construcción nueva. Ni le quiero meter aquí porque se va a despegar. Tres o cuatro veces más que la producción nueva. Así que qué bueno. Cobramos buen precio aquí. Miren. Esta es la pintura de aceite. Ahí tengo videos, cómo darte cuenta que es pintura de aceite. Pero voy a hacer uno porque me preguntan mucho, pero ya he subido antes. Bueno, vamos a seguir aquí batallando con Robert. Porque estoy nada más con Robert. Mi hermano está en otro lado haciendo otro repinte. Y estamos separados para que caminen, para que atacar por dos flancos. Pero ahí está, mira. Son varias puertitas. Acá también hay. Todo eso se va a estar despegando. Tenemos que hacerlo bien, amigos. Pero ahí está. Bueno, saludos cordiales. Éxito. Y yo... Gracias.